¿Qué tal? Muy buenos días, directo en directo. Así es, cuando los alumnos y docentes de este colegio, Felipe Santiago Estenos, se preparaban para recibir el año escolar, un huaico los sorprendió la tarde de ayer, cuando ingresó por la parte trasera de este plantel, sorprendiéndolos de esta forma y destruyendo esta pared que cerca el colegio que queda ubicado en la carretera central en el distrito limeño de Chaclacayo. La pared está totalmente destruida y los restos de ladrillo de concreto están en el front y se han caído totalmente destrozados, dejando a más de 1.500 alumnos impedidos de poder retornar a clases este año, por lo menos hasta que se refaccionen estas estructuras, porque no solamente ha dañado la pared que cerca este colegio, sino que también ha ingresado el lodo a las aulas, al patio, incluso a una piscina que se encuentra justamente aledaño a este colegio. Nos encontramos con el señor Oscar, él es el encargado de este centro educativo, para que nos comente cuáles son los daños que se ha registrado tras este huaico. Buenos días, el daño es, el daño es perro, prácticamente ha destruido todo, hemos perdido todas las aulas, las aulas están totalmente inundadas, no sé si pueden pasar para que lo vean, lo que necesitamos ahorita es ayuda, ayuda necesitamos, maquinaria para poder sacar todo el lodo que hay en el patio. ¿Cuántas aulas tenía este colegio, señor Oscar? Son 27 aulas. 27 aulas, hay que resaltar compañeros que este es un colegio de nivel secundario, que albergaba a 1500 alumnos, que se habían matriculado para este año escolar. También en la parte aledaña, como podemos detallar, hay una piscina que está completamente enlodada también, repleta de lodo. La piscina es del colegio, o sea, es parte del colegio, es totalmente, como decía, deplorable, deplorable, porque no tenemos ayuda de las autoridades. Hasta la fecha no ha venido ni la municipalidad, ni la Adrel, ni la UGEL, estamos, pero, completamente, abandonados. Todo el plantel, justamente, compañeros, todo el plantel está completamente de barro, enlodado, y también han caído rocas por la parte de atrás. Estamos ingresando en estos momentos a lo que es el patio de este colegio, porque por aquí es donde ha ingresado el agua el día de ayer y ha desembocado en la carretera central. Esto es el patio del centro educativo, está todavía con agua, con barro y las instalaciones totalmente dañadas. ¿Qué va a pasar ahora, señor Oscar, con estos 1.500 alumnos? ¿No van a poder iniciar clases? Esperemos que las autoridades se pronuncien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué recomendaciones se van a dar? ¿Nos van a reubicar? ¿Qué vamos a hacer? Porque prácticamente el colegio ha quedado inhabitable. No hay, este, no hay cómo, solamente tenemos los dos, lo que se llama, 10 aulas de segundo piso, nada más. Todas las zonas que están habitables, porque todas están deshabitables, todas. Los servicios higiénicos, los deshabes se han colapsado. ¿En algún momento las autoridades locales alertaron, pusieron, digamos, en alerta que esto podría ocurrir? Siempre sale, pero no de esta magnitud. Esta ha sido, me decían a los que viven hace años, acá dice que hace años, hace como 40 años que no ven de esta magnitud. Este ha sido un hueco de gran magnitud, que ha venido de rocas. Inclusive de la parte de arriba, de los vecinos, han perdido prácticamente todo. ¿Qué le pediría a las autoridades competentes, al Ministerio de Educación? Apoyo, apoyo, por favor, ahorita. Hay quienes nos van a brindar apoyo en este instante. Estamos, mira, todo está hecho en lodo. Las aulas están hechas en lodo. Hay agua, por lo menos, un metro de agua, por lo menos. A mí me ha llegado en el pecho, acá. Al pecho me ha llegado el agua, acá en la noche. Y ahora están, no me están. Hay que detallar, compañeros, que en estos momentos son los propios trabajadores del colegio, los encargados, que se encuentran limpiando, tratando de sacar el lodo, el barro, algunos escombros que ha traído este huaico, tras la activación de la quebrada Cusipata. Esta es la información, compañeros, desde Chaclacayo, directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Daisy Portugués, por la información. Recordemos solamente lo que ha dicho la persona que le declaraba a Daisy, ¿no? Ninguna autoridad hasta el momento ha acudido para ver esta situación. 6 con 56.